Cuando el Tecolote canta Muy cerca de la ciudad de Durango, a unos cuantos kilómetros, había una cofradía. Un conjunto de personas habitaba ese lugar llamado El Conejo. Y los domingos bajaban de las casitas diseminadas por el monte de mezquites y guisaches hasta la colina en donde hacían sus reuniones. Enmediato a esta congregación, se encuentran los pueblos de Nayar, Tunal y El Pueblito, regiones tan pulqueras como el estado de Hidalgo. Y esta bebida espirituosa, el néctar de los dioses, era muy socorrida por los indígenas, por lo que llegaba a ser un problema para las autoridades de la colonia. Después de pensarlo mucho, llegaron a la conclusión de que los indígenas son supersticiosos y que por ahí se les tenía que llegar para que dejaran de tomar tanto neutle y no se perdieran en riñas que casi siempre acababan por ser puñaladas y había muchas bajas en esa región. Las autoridades sabían lo del augurio viejo que, cuando el tecolote canta, el indio muere. No será cierto, pero sucede. E idearon llevar a una lechuza arriba de la colina. Un soldado sería el encargado de sacarla a la medianoche para que cantara. Y así, los indígenas asustados no saldrían de su casa, ni se irían a emborrachar del miedo de regresar a su casa medios zarazos a la medianoche. Un día, un borrachito pasaba cerca de la colina y escuchó el canto del tecolote. Quiso correr tan deprisa que tropezó con una piedra, la que le dio en la cabeza quedando muerto al instante. En otra ocasión, venían unos compadres muy quitados de la pena. Venían discutiendo a lo borracho. Sacaron sus machetes y coincidió con el canto del tecolote. Cuando llegó el acaloramiento y los dos murieron a machetazos. El jefe de la manzana, primera autoridad en la cofradía, viendo que el presagio se estaba cumpliendo, se fue a recorrer la comunidad para advertirles que no se olvidaran de que, cuando el tecolote canta, el indio muere. Y que ya la lechuza se había instalado en ese lugar y con frecuencia se escuchaba su triste canto. Por lo que pedía tanto a los jefes de familia como a los jóvenes no salir de sus casas y tomar con moderación, para no caer en las garras de la huesuda. Cuenta la leyenda que aquello de la lechuza surtió tanto efecto que esa congregación, el conejo, fue un ejemplo. Los hombres se volvieron ordenados. Jamás se volvió a tomar pulque en cantidades industriales, solo como aperitivo. Y que las abnegadas mujeres de la comarca jamás volvieron a sufrir por las borracheras de los maridos, que degeneraban en grandes palizas y desavenencias conyugales. Se dice que la superstición entre los indígenas era muy grande y que ésta le fue heredada a los mexicanos. Y al paso de los años, encontramos que nuestro pueblo de una u otra manera es supersticioso. Y aquello de que cuando el tecolote canta, el indio muere, no será cierto. Pero sucede. Fin.